Sandra Cueva se siente intocable, de verdad, es altanera, es prepotente, es bastante sangroncita la tipa. Y miren, lo que está señalando sobre la basura electoral tiene toda la razón. Los partidos políticos desperdician muchísimo dinero y ensucian con toda su propaganda que dejan colgada por todos lados. Ya nada más les falta ponerle propaganda, no sé, a cada hoja de los árboles. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que me llama mucho la atención es que está cometiendo un delito electoral y lo exhibe y no le dice nada el INE. Retirar propaganda electoral de cualquier candidato es delito. Desgraciadamente, si no estuviera en la ley yo estaría de acuerdo con lo que está haciendo Sandra Cuevas, pero para su mala fortuna está en la ley. ¿Qué no va a hacer nada el INE? Retira la propaganda y no es el primer video que sube de esto, porque dice que es basura, como si el cártel de Movimiento Ciudadano no colocara también toda esta porquería en todos los lugares. Ustedes están allá, ustedes lo ven, hay propaganda de todos, pero ella sí puede retirar la propaganda de los de enfrente y nadie le dice nada. Escuchen lo que dice la tal Sandra Cuevas. Buena tarde, familia de la Ciudad de México. Los saludos de Sandra Cuevas, candidata al Senado de la República Mexicana para representar la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Quiero decirles que me encuentro recorriendo la colonia El Queso, en la Alcaldía Álvaro Ebregora. Una de las colonias con mayor pobreza en esta ciudad de México. Es imposible seguir viviendo en estas condiciones. Es imposible tener gobernantes tan indiferentes, que no vienen y caminan por donde en realidad está la necesidad. Aquí muchos de ellos refieren que son los olvidados, porque los políticos no vienen excepto cuando necesitan el golpe. Quiero decirles a todos ustedes, políticos, que hay que cambiar la forma de hacer política. Me encontré esto que para mí es basura, basura electoral y que para muchos de los que habitan en la Ciudad de México también es basura electoral. ¿De dónde sacan tanto dinero los políticos para tener toda esta basura, para tener la ciudad llena de esto, de pendones? Esto pertenece al candidato a la jefatura de gobierno por el PAN, el PRI y el PRD, el cártel inmobiliario y el cártel de la prostitución. ¿Por qué no en lugar de gastar en tanta basura electoral, no vienen y se ganan los votos limpiando todo esto? ¿Por qué no vienen y se ganan los votos dándole una mejor vida a la gente? ¿Por qué no entienden que la política es servir? ¿Por qué no comprenden que la gente tiene hambre, que la gente tiene necesidades, que la gente necesita seguridad, que la gente necesita que los volteen a ver, que los escuchen? No necesitan basura electoral. Cambien la forma de hacer política. ¿No que ustedes, los del frente, PAN, PRI y PRD, son los diferentes? ¿No ustedes se la pasan señalando a los guindas? ¿No señalaban a Claudia Sheinbaum Pardo por llenar la ciudad de basura electoral? Ustedes están haciendo lo mismo. Lo mismo con tanta basura electoral. ¿De dónde sale el dinero para pagar esto? ¿De dónde sale? Sale de los impuestos de la gente que sí trabaja. Ese dinero, mejor inviértanlo en mejores condiciones para la gente. Gracias. Sandra Cuevas, candidata al Senado. Movimiento Ciudadano. Gracias.